Coge, Díaz-Canel, tu pueblo. Ustedes estaban pidiendo corriente y me parece, pero agua y corriente. Ustedes le están pidiendo eso a la revolución. Mire, no es por nada ni nada, pero yo creo que ya es hora de ver el cafetazo. Yo no le estoy diciendo a nadie lo que tienen que hacer ni nada. Estoy diciendo que tienen que ver el cafetazo porque aquí yo pongo lo que dicen ellos. No es por nada. Yo estoy diciendo lo que dicen ellos y lo que dicen ellos y lo que muestran ellos es justamente que si tú le pides agua y corriente al mismo tiempo a la revolución, no, los vas a confundir y lo que te van a mandar es policía. Porque agua y corriente, no sé, según la fórmula revolucionaria, cuando tú le digas agua y corriente, lo que da es policía, brigada especial, problema, problema, problema. Y si mezcla agua, corriente y libertad, no hay años, fiscalía. De eso vamos a hablar. Pero bueno, vamos por ahí, vamos por ahí. Díaz Canel, agua y corriente. Vamos, bajan las cosas en serio. Vamos, bajan las cosas en serio. Agua y corriente. Y a mí me parece genial. Esto es un pueblo pidiéndole a sus dirigentes, a sus altas figuras, a la gente que administra el poder público, a la gente que administra los bienes básicos, le está exigiendo, le está exigiendo lo que promete su gestión, le está exigiendo lo que debe hacer su gestión, le está exigiendo la razón de ser de esos cargos, de esos puestos. Y me parece genial, me parece genial. Cuando a ellos le manden, como te digo, agua y corriente, da policía. Cuando a ellos le manden policía en vez de agua y corriente, entonces ellos van a entender que hay un problema con libertad. Además, y ahí entonces eso va a dar lo que yo que te dije. Es el conflicto. Todo esto va a ser hasta que el pueblo entienda que porque ya no nos han dado otra opción. O sea, como cubanos, no sé qué. Dentro de Cuba, no importa que esto sea el año 3.115, no le des la responsabilidad esta personalmente a nadie, pero el cubano que esté dentro de Cuba se va a dar cuenta en algún momento. que de esto se trata de que, mira, tiene que salir todo el mundo, todo el pueblo tiene que acabar de entenderse, abrazarse. Son ustedes los que tienen que, los que comparten el dolor, las necesidades y todo eso. No esperes más el de afuera, a ver qué te dicen el de afuera, a ver cómo te alumbres el de afuera. El de afuera está loco porque tú fuiste un meaco, porque tú veas cómo te vas. Entonces, Julio, ¿lo viste? Nada más que tú hiciste, estamos aquí, la gente afuera se volvió loca. Entonces, vamos para. Hasta que eso no suceda, y es importante que suceda, hay que tener en cuenta una cosa, la cosa fracasa y fracasa y fracasa y fracasa porque se someten a una ley. Entonces, ¿a ustedes no les queda otro remedio? Para que sean, el año 3.115, graba este pedacito, por favor, el año 3.115, atiéndeme, la gente del 3.115, no les va a quedar más remedio que cuando vayan a hacer lo que ustedes determinen, cuando los determinen, pero tiene que ser hasta el final, hasta que ustedes pongan la ley, porque hasta que ustedes no pongan la ley, donde ustedes paren, los coge la ley que está, y entonces después, tú sabes, y a echarnos culpa entre todo el mundo, y ahora no sé quién, ¿entiendes cómo es la vuelta? Y no es por nada, es que no te han dejado otro remedio, ahí está la gente que tiene el poder de asemirar, ahí están los dueños de los periódicos, de la radio, de la televisión, de los jueces, de los tribunales, de los fiscales, de los abogados, la gente que escribe todavía hoy, a las 7.47 de la mañana, la ley allá adentro, todavía ellos pueden hacerlo bonito, y que se acabe lindo eso, fíjate, ¿serio? Serio, créeme, 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 créeme. Pero bueno. Hermano, esto es un efecto dominó, esto es un efecto dominó, o no sé cómo, no sé, a lo mejor hay gente que tiene una estadía más inteligente para denominar esto. Pero bueno, esto terminaron, o sea, la revolución se acabó, yo llevo un tiempo diciéndolo, todo el mundo me ha dado por loco, lo cual a mí me encanta que me den por loco, porque así la gente no me da tanta importancia ni nada, soy alérgico a eso, o después me hacen responsable de ciertas cosas que no soy, yo soy un individuo, ¿eh? Diciendo aquí la mierda que yo puedo pensar. Esto se acabó hace rato, se acabó. Pero te están pidiendo agua y corriente. Tú verás lo que va a dar agua y corriente. Supuestamente esto es de anoche, supuestamente es de anoche, kilómetro 2, carretera Luis Lazo. No sé. Corriente y agua. Que no tenemos ni pinga aquí nada. Queremos agua y corriente. Agua y corriente. Agua y corriente. No sé qué habrá pasado después. No sé si es en el tweet. En el tweet. En el tweet que lo vi, dice que esto es kilómetro 2 de la carretera de Luis Lazo en Pinal de Río y fue anoche. Y la gente acompañó al chamaco que fue solo, porque cuando es la policía, para que no haya ningún tipo de crisis ni nada. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro. Y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias, y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, ciberclaria.